Los Simpsons La violencia que mamá no me deja ver es la mejor ¡Maldición! ¡Wow! ¡Violencia en vivo! ¡Domero, despierta! ¡Hubo un accidente! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Simpsons Temporadas nuevas Ya vieron que cambié el fondo Ya lo dejé más bonito para que se vea mejor La calidad de la cámara, la verdad, para que me enfoque más a mí Y no enfoque tanto al fondo Así que me recorré un poquito de la pared para que se viera un poquito mejor Y también cambié ya el marco Que está por aquí, ya lo cambié Para que lo deje, para dejarlo un poquito Que se vea un poquito más grande Y dé la sensación de que está más grande Y disfruten más el capítulo Así que vamos a quitar la pausa a este capítulo Y te invito a que te compartas estos videos con tus amigos Deja tu like, comenta qué capítulos quieres que traiga a este canal En la parte de los comentarios Y suscríbete también Así que vamos a quitar la pausa Ay, ¿qué está pasando? Hubo un accidente Uy, vamos a mironear Marge, ¿estás usando un cable de cargador como cinturón? Pues sí, ¿y qué te importa? Bueno, yo perdí mi cinturón Y Bart perdió su teléfono Así que ¿Qué es esa mancha en la manga? Es que también la uso en el horno Mi Milhouse me compra una bata nueva cada Navidad Mi Rafa me la compró con su dinero del ratón de los dientes ¿Qué? ¿No te gusta ninguna de las batas que te compraron tus hijos? Jamás me han comprado una bata ¡El regalo esencial para mamá! Eso es increíble, Marge Mis hijos me dan regalos taseros Como dibujos de manos y cosas cubiertas con pasta Parece que te regalan la basura de sus clases de arte Siente esto Me gustan los hermosos regalos artísticos que mis hijos No puede ser, qué suave Sí, mi bata está bien Solo está gastada en algunas partes Ah, una parte grande en la espalda ¡Ah! ¡La cintura baja! ¡Oh, oh! ¡Vengan aquí! Creo que por un momento se les olvidó Que estaba el carro incendiándose O sea, por hasta el momento de la banda Entonces... ¡Es mágico! Pero huele a sandalias quemadas ¡Ah! ¡Ay, mis sandalias! ¡Cuidado! ¡Cable vivo en tierra! ¡Oh, gracias, Homero! ¡Ay, eres el héroe! ¡Je, je, je! ¿Oyeron eso? ¿Quién dijo que soy el héroe? Digo, se oye estúpido por cómo lo dijo Pero aún así... Bueno, si quieres ser el héroe para todo el mundo Pon una advertencia sobre ese cable en Alarmista Es una app que le avisa de los peligros a los vecinos ¡Descargando ahora! Grabas cosas peligrosas y las cargas Accidentes de tránsito Animales nocturnos libres durante el día ¿Hola? Soy Homero Simpson Nombre de usuario... El Simp Hay un cable echando chispas en Siempre Viva Riesgo de electrocución, mil por ciento ¿Mil por ciento? ¿Ese cable era para mi bebé? No ha nacido, pero ya casi ¡Felicidades! Ahora eres parte del ejército alarmista Oye, apenas puedo leer mi nombre sin mis lentes ¿Cómo consigo una fuente como la de estos tipos? Son los mejores alarmistas de la app ¿Quieres tu nombre en una fuente legible? Mejor aprende a esparcir temor ¡Lo haré! Llegaré hasta arriba... Aprende a esparcir temor, dice Aprende a esta lista, aunque sea lo más inútil que haya hecho Bart, necesitamos hablar sobre el regalo de cumpleaños de mamá Terminando mientras hablo ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Tarán! Ya es hora de retirar el género de arte con pasta ¿Qué? ¿En mi fase vital de Bucatini? Ya oíste lo que dijeron esas criticonas sobre nuestros regalos Hay que comprarle un regalo a mamá este año ¿Dónde conseguiremos dinero? Oto dejó de pagar por orina limpia El señor Flanders es generoso Le he vendido muchas suscripciones a revistas ¿Por qué elegancia gatuna? Su gato no es tan elegante Hola, Flancito Necesitamos dinero para el regalo de mamá ¿Necesitas ayuda para este desastre? Lo siento, siempre tengo mi césped podado Como dice el dicho, el césped es el bigote de la casa Ay, entendemos Solo pensamos que mamá merecía algo lindo, pero si usted no lo cree Ay, no se preocupe Oigan, esperen Si levantan esas dos hojas de mi acera, les daré 44 dólares ¡Las dos hojas! ¡Au! ¡Hecho! Parece un blanco Esta tienda... Imagínate, levantar dos hojas, 44 dólares Y todavía dice las dos hojas Lo tiene todo Oh, limosnera y con garrotes Espero que mamá se sienta cómoda y amada Y les pondrá un calcetín en la boca a esas gallinas chismosas Voy a ignorar el despectivo, gallinas Porque apoyo lo que sientes ¡Fuego de espionaje! ¡Oh! ¡Uy! ¿Es un juguete? Sí, pero también es... equipo Tiene un bolígrafo que es una grabadora Un dispositivo para espiar que te deja oír conversaciones a kilómetros de distancia Y cuando estrocen apuros, cápsulas dulces de cianuro Esto podría cambiarlo todo ¡En el fondo sé que yo soy el tonto! Dame el dinero de tu almuerzo o todo el mundo se enterará ¡Tú también, Froilán! ¡No! ¡El dispositivo podría ser muy útil! ¿Para qué? Bien, la reunión de las chicas cool es llamada al orden Se ha decidido que la última moda es usar orejeras en clima cálido Así que no le digan a nadie porque... ¡Hola, chicas! ¡No! ¡Ahora Lisa también es cool! ¡Y todo se fue al basurero! ¡Sí! ¡Llora, Sherry! ¡Llora! Bien, solo pensaba en voz alta O sea, pero van a preferir comprar ese juego de detectives en vez de comprarle la bata a su mamá O sea, yo prefiero la bata Este juego apuesta exactamente lo mismo que la bata ¿Sugieres que no le regalemos la...? Tú sabes que sí Di que sí, porfis Liz Lo necesito para lanzar este misil Mamá jamás ha sido afecta a los regalos ¡Cierto! Le gustan más los abrazos Y para las felices Pero no podemos comprar un juego de espías para nosotros y nada para mamá ¡Bart! No, ya lo va a pagar ¡Bart! ¡No podemos hacer esto! ¿Les gustaría solicitar una tarjeta de crédito, Diana? ¡Tengo ocho años! Sí, no te la van a dar Pero si la solicitas, te darán una cubierta para tabla de planchar Compremos el juego y le damos la cubierta para tabla de planchar ¡Es como darle una nueva tabla de planchar! Deme una solicitud Le daremos dos cubiertas para tabla de planchar ¡Que los cumpla feliz! ¡No! Abre mi regalo primero Tengo que ir a la calle para alarmar a los vecinos Otro dije para mi brazalete de dijes ¡Ese brazalete fue la mejor inversión del mundo! ¡Sin importar la ocasión! ¡Siempre sé lo que necesitas! ¡Otro dije! Me conoces muy bien ¿Y dónde está el brazalete? ¡Más me vale después de no sé cuántos años! ¡Abre el mío! O sea, ¿y dónde está el brazalete? O sea, está muy de moda traer los brazaletes de Pandora Y ponerle dijesitos y todo eso Pero no le veo el brazalete, la verdad, la mano ¿Y ahora? No sé cuál es el... ¡Oh! ¡Una cubierta para tabla de planchar! ¡Sé, porque ya sabes! ¡Tú planchas! Ya lo creo ¡Abre el mío! ¡Está en la otra bolsa! ¡Mmm! ¡Qué ingeniosa envoltura! ¡Ah! ¡Otra cubierta para tabla de planchar! ¿Qué le regalas a una mujer que solo tiene una cubierta para tabla de planchar? ¡Gracias! ¡Ambos! ¡Me encantan! ¡Tengo que irme! Si encuentro solo tres cosas más para advertirle a la gente ¡Avanzaré de chismoso precavido! ¡Ahí viene el lobo en el tablero! ¡Te ayudaremos a limpiar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo lo haré! ¡Ustedes han hecho mucho por mí! ¡Ah! No, es que ya se hizo sentir mal dos cubiertas para... Y ya tenía una... Ella ya tenía cubierta de plan... De... Para la plancha Y van y le regalan... En vez de que le hubieran regalado la bata que quería... ¡Oh! ¡Disfrutando tu regalo, eh! ¡No juegues con él todo el día! ¡Mmm! Pronto sabremos quién rompió este... ¡Ah! Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Prepárate para un encuentro frente a frente. ¡Entendido! ¡Estoy preparada! ¡Este juego de espejas es genial! ¡Todos los secretos de esta casa están siendo revelados! ¡Y mamá ama su regalo! ¡Se la pasa murmurando feliz! ¡Somos geniales! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Bueno! ¡Se la pasa murmurando feliz! ¡Dársela no apropiada acerca de los videojuegos Ridolandia! ¡Peligro de corrupción garantizado! ¡Alejen a los niños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por advertirnos sobre las palabras vulgares, Simp! ¡Ah! ¡Comezón, por favor! ¡Espera! ¡Y entiendo! ¡Comezón, por favor! ¡Comezón rima con P! ¡Que no te oiga mamá, por favor! ¡Uno más y estaré en los cinco mejores! ¡Entendí! ¿Homero? ¡Fanático religioso huyendo en las calles! ¡Tal vez de la escena de un crimen! ¡Evitar exteriores! ¡Lo hice! ¡Soy el número cinco! ¡Soy el mejor de todos! ¡Por inventar chismes! ¡Ah! ¡Tu nombre no es Frink! ¡Tú eres el monstruo de Frink! ¿Ves? ¡Ah! ¡Frink triste! ¡No! ¡El monstruo de Frink está triste! ¿Qué pasa contigo? ¡Uno de ustedes, ratas! ¡Se ha estado comiendo la pizza para jugar pul! ¡Dejando residuos por todas partes! ¡No, no! ¡No se miren entre sí! ¡Oye, Steve! ¡Hola, Marge! ¡Hola, Ned! ¡Oh! ¡Es mamá! ¡Qué gran fiesta la de ayer! ¡Nunca suelo beber agua! ¡Van a escuchar a Marjorie! ¡Obviamente van a escuchar que, que, que! ¡Van a decir que no les gustó su regalo! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Oh! 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 ¡No quise hacerte llorar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Una tontería! ¡Me avergüenza que hayan herido mis sentimientos con un estúpido regalo de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Los sentimientos no son estúpidos! ¡Algunos son malos, pero no son estúpidos! ¡Es solo mi gran día! ¡Apenas hay una ocurrencia! ¡Es como si no pensaran en mí como persona! ¡No! ¡No! ¡No entiendo! ¿Por qué está triste? ¡Bart! ¡Se siente invisible! ¿Qué? ¡Yo siempre la veo! ¡Está en mis contactos tres veces! ¡Bajo mamá! ¡Mami! ¡Sandwich! ¡Ella hace muchas cosas! ¡Quedamos por sentadas! ¡Imagina cómo nos sentiríamos si ella no celebrara nuestros cumpleaños! ¿Qué? ¡Yo estaría bien si ella... ¡Es que... ¡Oh! ¡Uy! ¡Es que sí! ¡Ella le da buenos regalos a ellos! ¡Y ellos agarran y le dan cubiertas para plancha! ¡Somos malos! ¡Cubiertas para plancha! ¡He perdido! ¡Fuera! ¡Qué decepción! ¡Qué desopción! ¡Soy el número uno en el tablero de la pararmista! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué? Sí, pues número uno, pero con puro chisme. Sabes que ni siquiera... Cosas que ni siquiera son reales. ¡Puro chismos! ¡El asesor roto! ¡Hay que advertir a la gente! ¡Podría causar un socavón o activar un gremlin! ¡Soy la alarma número uno! Con una advertencia de que un géiser de agua se está derramando sobre... ¿Qué? ¡Oye! ¡Alguien llamado Bala de Plata ya reportó un tsunami vertical en el parque! ¡Guau! ¡Ese es un buen chisme! ¡Me ganaron! ¡Bala de Plata es ahora la alarma número uno! ¿Qué? ¿Quién es ese sujeto? ¿Quién es? Esos dedos gordos son muy lentos para la Bala de Plata. Bala de Plata, tus días están contados. Dime algo que mi doctor no me haya dicho. Apestas a mujer vieja. Tú también. Yo apesto a muchas cosas. Tenemos que darle a mamá un nuevo regalo. Algo significativo. Así que hagamos una lista de todo lo que sabemos sobre mamá. Sí, gran idea. De hecho, su primer nombre es Margaret. Bien, anota eso. ¡Ah, ya sé! Le encanta ir a mis recitales de jazz. Ah, no, no es cierto. Se lleva una revista escondida entre la ropa. ¡Oh! ¿Por qué todo es tan difícil? Deberíamos conocer a la mujer del mundo. Tal vez es imposible. ¿Y si le damos el juego de espías y el desayuno en la cama el resto de su vida? ¡Oh! ¿Recuerdas ese baúl donde mamá guarda sus recuerdos y todo eso? ¿Qué tal si usamos el juego de espías para abrirlo? ¡Oh! Bienvenida al lado oscuro. No hubiera sido más fácil vender el juego de espías y comprar la bata que ella tanto quería y le daban un buen regalo. También puede ser, ¿eh? No puede ser de ninguna opción. ¡Ah, aquí está! No sé si estas herramientas para cerraduras funcionen. ¿Por qué? Esto es solo un juguete y... ¡Oh! ¿Sí funcionó? ¡Oh! Ahora ya me preocupan esas cápsulas de cianuro. El anuncio del nacimiento de mamá. ¡Oh! Su nombre es Marjorie. No Margaret. ¿Marjorie qué? Oficialmente no sabemos nada de ella. ¿Pues es Marjorie? March con Pity. ¿Mamá tenía un loro llamado Pity? ¡Oh! ¡Qué bonito loro! ¡Oh! Y eran los mejores amigos como yo y ayudante de Santa. Luego te atiendo. ¡Ah! ¡Le cerró la puerta! Los padres de mamá debieron regalar a Pity. Oye, aprendimos algo sobre ella. La abuela era muy mala. ¡Espera! Los loros viven como 80 años. Tal vez podríamos encontrar a Pity y luego reunir a mamá con su amigo perdido. Eso sería como darle una bata que te dice que quiere galletas. ¿Cómo encontramos a esta señora? Necesitamos ir a Townsburg Norte. ¡Ay! Ese lugar es peligroso. El papá de Milhouse anunciaba una clínica de adicciones ahí. ¡Pero hagámoslo! ¡Por Margotty! ¡Marjorie! ¡Da lo mismo! O sea, ¿todas creen que va a seguir vivo ese loro? Después de tantos años yo creo que ya tiró la pata. ¿Townsburg está a tres horas de aquí? Bien. Voy a patear el asiento hasta que se caiga ese tornillo. ¡Ah! ¡Eso es muy tonto! ¡Tienes que patear más cerca del tornillo! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Y el que iba adelante son como... ¡Ay, mocosos! Ay, este lugar es deprimente. ¿No es ahí donde enloqueció Nicolas Cage? Sí, ahí está la estatua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el taller mecánico! ¡Hay que hacerlo! Oye, Graciento, ¿has visto esta ave? Sí, la recuerdo. Es el ave de Krista. ¿Está en algún problema? Yo hago las preguntas. ¿Qué es lo que sabes sobre esa tal Krista? Tiene una tienda de artesanías a dos cuadras. También vende licor y hierba. Andando. No salgas de la ciudad. Pero la boda de mi sobrina es mañana. Dije, no salgas de la ciudad. Bien. Hola, Shirt. Soy Vince. No podré ir. No lo sé. Un niño me dijo que no salga de la ciudad. Tengo que volver a hacer alarma. Y el bien obediente, ¿no? Así como que... Le voy a hacer caso mejor. Número uno. Tengo que advertirle a la gente... ¡Sobre algo! ¡Ah! ¡Muerte desde arriba! ¡Ramas que caen en el parque Springfield! ¡Aléjense! Uy, creo que ya lo publicaron. Tenemos que irnos de aquí. ¡Muerte! ¡Soy alarma número uno! No por mucho costal de granos de cara de sapo. Te cortaré en pedazos pequeños como los hot cakes de mi hijo. Voy a comerte y defecarte como los hot cakes de mi hijo. El aire en el parque Springfield está lleno de polen. La gente con pulmones debe evitar el área. ¿El área? ¡Cuerpo sin vida en el parque! ¡Posible fuga de gas! ¡Hombre demente arrojando objetos al estanque de patos! ¡Ataque químico en el prado! ¡Ovni sobre área para picnics! ¡Dragones guiados con corderes probablemente viajeros en el tiempo! ¡Yo vi primero las cometas y yo! ¿Qué fue lo que pasó? La tierra ya no pudo soportar tu gigantesco trasero. ¡Tal vez Satanás escuchó tu voz y decidió enviarte al infierno! ¡Bien! Ambos anotamos una. ¿Cómo vamos a salir de este socavón? ¡Solté mi teléfono! ¿Tú tienes el tuyo? ¡No! ¡Tú empieza a gritar! ¡Alguien nos escuchará! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! ¡Salvenme a mí! ¡No! ¡No! ¿Quién los va a salvar? ¿Salve si ellos corrieron a todos del parque? ¡No! ¿Quién los va a salvar? ¡Oh, sí, Pity! Era listo como el que más podía imitar todo. Figuras políticas del día, la bocina del perdedor de Atínale al Precio. Era tan escandaloso que molestaba a toda la gente. ¿Por qué habla de él en tiempo pasado? ¡Ay! Dejé abierta la jaula por error y se escapó. Creo que se fue con una parvada de loros silvestres. ¡Oh! Te lo juro que pensé que ya había colgado los tenis y dije... Yo les dije... ¡Creo que vinimos hasta aquí en vano! ¡Quédese en la ciudad! ¡Pero la boda de mi hija es...! ¡Ah! ¡Sherl! ¡Malas noticias! ¡Le fallamos a mamá de nuevo! ¡Somos perdedores! ¡Ah! ¡El Pity! ¿Cómo haremos que se acerque hasta aquí? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Eh! 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 ¡Ningún! ¡No entiendo su lógica! ¡Lo meten en un portafolio donde no tiene huecos! ¿No crees que va a llegar como que estirado la pata cuando lleguen con Marjorie? ¡Idiota! ¡Puede oírnos! ¡No hay nadie que nos salve! ¡Ahuyentamos a todos! ¿No es irónico? ¡Así es! ¡Le pregunto porque no sé qué significa irónico! ¿Por qué enloquecimos? ¡Yo hacía un servicio público! ¡Les advertí que ese aspersor causaría un socavón! ¡Tonterías! ¡Tú tratabas de ascender en la aplicación! ¡Yo también! ¡Ahora estamos atascados aquí! ¡Oh! ¡Extraño la superficie terrestre! ¡Oiga! ¡Comparta eso! ¡Combatiremos a los caníbales humanoides! ¡Para nada! ¡Son mis dulces! ¡Yo elijo! ¡No! ¡Se está orando la viejita! ¡Sí, sí! ¡Tiene dulces ahí! ¡Dejen de presumir! ¿Se está asfixiando? ¡Resista! ¡La salvaré! ¡Oiga! ¡Eso es ironía! ¡También voy a hacerlo! ¡Puedo respirar! ¡Simpson! ¡En lugar de esparcir temor, esparciste! ¡La vida misma! ¡Gracias! ¡Esta es la sensación que buscaba! ¡No un estúpido tablero! ¡La ayudaré a salir de aquí! ¡Subas en mis manos! ¡La levantaré! ¡No! ¡Hay mucho de donde sujetarse! Ahora esperemos que ella lo salve a él, ¿sabes? ¡Diré a todos que estás aquí abajo! ¡Lo que me convertirá en la número uno! ¡En tu cara! ¡Hipopótamo sin pelo atascado en socavón! ¡Y mientras tanto! ¡Es horrible! ¡Mamá! ¡Tenemos una sorpresa más de cumpleaños para ti! ¡Oh! ¿En serio? ¡Localizamos a tu mejor amigo! ¿Quién? ¡Ah! ¿No se murió? ¿Cómo? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Todo porque te quería! ¡Así demuestra tu amor! ¡Mordiéndome y vomitando sobre mí! ¡Nunca podía invitar a mis amigos! ¡Era muy posesivo! ¡No! ¡Nunca volvió loco el pájaro! ¡Órale! ¿Entonces por qué lo compraste? ¡No lo hice! ¡Yo quería un gatito! ¡Nuestro vecino estaba regalando su loro! ¡Como Petey puede maullar! ¡Mi papá decidió que era suficiente! ¡No parece ser! ¡Nunca! 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 ¿Ustedes viajaron hasta Townsburg? ¡Queríamos comprarte algo muy personal para tu cumpleaños! Sí. No hicimos amigos en el viaje en autobús. Petey es algo racista. Bueno, eso es. ¡Lo sentimos! ¡No quisimos traumarte con el ave de tus pesadillas de la infancia! ¡Mis maravillosos bebés! ¡Hicieron un gran esfuerzo por mí! ¡Yo no era una ocurrencia! ¡Yo era un pensamiento! ¡Ay! Bueno... Sí... Porque... Sabes... Te vemos... Como... Persona. ¡Así es! Como persona, dicen. ¡Nuestra persona favorita! ¡Ay! ¡Eso es muy...! ¡Demonio! ¡No! ¿Quién quiere ayudar a mami a abandonar a Petey en Townsburg? ¡Yo! ¡Otrof! ¡Yo quiero...! Hay algo más, hay algo más. ¿Qué pasó? ¡Marge! ¡Qué hermosa pata! ¡Uy! ¡Qué hermosa pata! ¿Es de Felpa? ¡Felpa francesa! ¡De la provincia de Terri en Francia! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Mis hijos me la dieron! Solo me la puse para ver qué ruido era ese. Creo que viene de ahí. ¿Lo escucharon? ¡Mira la suavidad de la manga! ¿Qué fue ese ruido? Yo no veo nada. ¡Ah! ¡Es un misterio que nunca sabremos! ¡Ay! ¡Qué lejos! ¡Generador de distractores! ¡Accidente de auto! Misión cumplida. ¿Cambio? ¡Entendido! ¡Fuera! A propósito, para presumir la bata vieja presumida. Pero bueno, estaba bonita su bata, ¿verdad amigos? Espero que les haya gustado mucho este primer capítulo de los Simpsons, capítulos de la temporada 35. Es el capítulo 6, me parece, de la temporada 35. Es todo muy bueno, la verdad. Ya están retomando su toque artístico los Simpsons. Me están gustando mucho. Porque antes sí, la temporada 34. Hay unos que sí, como que están como para dormir, ¿verdad? Pero estos sí me están encantando mucho. Así que vamos a continuar con el siguiente capítulo. Porque subo capítulos de 44 minutos. Así que quédate viendo porque viene otro capítulo más. Los Simpsons. Ahora veremos las desestables niñas de 8 años. El último. Eh, hola jefe. Escuche, su buzón lleva semanas ocupado. ¡Ay no! ¡No el correo! ¿Y si me pierdo una libreta de cupones o tal vez un citatorio judicial? ¿Cómo viviré sin mis correos de papel? Ah, entiendo. Pero sea bueno, amigo. ¡Sarcásico! Desocúpelo. Se ha estado horneando al sol un tiempo. Creo que ya se coció. ¡Pastel de correo! Parte ese correo, pártelo bien. ¿Quién quiere un extremo? Fiesta. Estoy invitada a la fiesta de cumpleaños de Addy. ¿Addy? ¿Quién es esa? No conozco a esa amiga. ¿Qué materia enseña? ¿Quién es Addy? Es una niña. Conozco niñas. ¿Ah, sí? Es una fillamada en casa de Addy. ¡Addy! La conocí en la biblioteca. ¡Ah! Biblioteca, Marge. Solo a nosotras nos gustaba esa antigua serie de libros. Chicas al galope. ¡Ah! Olor a libro viejo. Olor a amiga nueva. Pijama de pony. ¿Por qué a las niñas les gustan los caballos? ¿Es porque los niños se llevaron los animales buenos como perros y ninjas? Los caballos son el triunfo de la naturaleza. Tienen la combinación perfecta de energía, gracia y pelo trenzable. Tonto, tonto, estúpido, las patas no se mueven. ¡Ew! Rosa. Cuando inventaron los autos, ¿por qué no mataron a todos los caballos con los autos? Vete, escuela de verano. ¡Ataque de caballóptero! ¡Su popó es como bombas! ¡Suéltala! Ella fue rescatada y no le gustan los hombres. ¡Mi potrero! Órale. ¡Oigan, oigan, 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 sin payasadas! ¡Payasadas! ¡March, adivina qué dije! Pelén. ¿Por qué? Yo le dije Pelén, buen padre. ¿Por qué siempre arruinas las cosas que me importan? Un buen padre, claro que sí. Los hermanos mayores deben ser serviciales y un poco amables. Desearía poder deshermanarte. No, si yo te deshermano primero. Bien. Por el poder de las tijeras de seguridad. Por la presente, corto el vínculo entre hermanos. ¡Snip! ¡Ah! Mira esa casa. Apuesto que usan su garage para autos. ¡Equicumpleaños! Tu casa es enorme. Sí, es algo vergonzoso. Mi papá es el distribuidor de catsup en estadios y megaiglesias. Es obvio que miente. La catsup es gratuita. Sígueme. ¿Ah, sí? Hola, soy March. Liz esperaba con ansias la fiesta de tu hija. Oh, no. Soy la organizadora. La madre está en un retiro de Photoshop para inscribir a su hijo en la universidad. Diviértanse. Te veremos mañana. Salida a las diez. Despedidas y regalos. Son tan ricos que conocen el futuro. Terminé el libro de chicas al galope en el que el caballo de George Washington exhibió al caballo de Benedict Arnold como traidor. Yo quería que fuera una sorpresa. Tenemos muchos caballos. Creo que tienen hasta un dinosaurio. ¿Cómo es posible? ¿Viven en Jurassic World o por qué tienen un dinosaurio ahí? ¿Sabes? ¿Lisa tiene una pijamada? El abuelo está con los otros y estamos cerca de la marina. No buscaré tus gafas perdidas. Ya pasaron seis años. Ya no están. Siempre dices que nunca hacemos planes para nosotros. Bueno, ¿qué tal un crucero al atardecer? Oh, solo he leído sobre ellos en la revista Crucero al atardecer. Tienen música en vivo. Esa es la banda que iba a tocar en la recepción de bodas de Lenny. Pero echaron gas pimienta en el altar. Ahí está el estudiante de Mero. Olvídelo, apuesto que eres cuando haces el más mínimo esfuerzo. Descuidas. Si te lanza, tu chaleco se inflará automáticamente para amortiguar la caída. Ahora usa las tiendas. Ah, menos mal. Girasol quiere que la guíes. Uy. ¿Qué te pasa, Addison? ¿No te gustó mi publicación? ¿Está roto tu pulgar? ¿Pulgar roto? Esa Roser es impresionante. Realmente. Literalmente. Eso fue lo más gracioso. No puedo parar de reír. Ay. Addison. Qué gracioso. Sí, no puedo parar de reír. Yo tampoco, eh. Si no notan es que me acaban de operar la boca. Son, ¿por qué está mirándonos? ¿Cuánto? ¿Adison? ¿Así, así te gusta que te llamen? ¿Aviso? Este es mi equipo. Aviso, eh. Tal vez las conozcas en los medios. Ella es Bella Ella, de familia adinerada. MySpace. ¿Ah, sí? Británica. Y desde luego el ícono de belleza. Tessa Rose. ¿No la detestas? Oh, claro. Ah, chicas, ella es Lisa. Ella es... Lisa. Mucho gusto, chicas. Ah, necesitas calmarte. Estoy calmada. Deja de gritar. No estoy gritando. Mira, imitadora. No necesito drama de alguien cuya camisa arruina sus pantalones. Qué graciosa. Jamás en mi vida dejaré de reír. Cuanta risa, ¿no? Tus amigas parecen, ah, diferentes a ti. Ella sigue diciendo cosas divertidas, pero no se ríe. Oh, no puede. Su mamá se llenó de botox cuando estaba embarazada. Ah. Qué suerte. Sé que parecen un estereo. Con razón. No se pueden reír, ¿verdad? Está como que se les pasó el botox también a ellas. Por eso no pueden reír. ¿Horribles? Sí. Pero cuando te aceptan, verás que en el fondo son... Lindas. Lindas. Ah, bueno, bueno. Así que no son malas. Se les nota la lindura. O sea, se les derrama. Casi las justo. Se les derrama la lindura. Estuve cerca. Uy, se les derrama la lindura. Esto esconderá totalmente mis resacas de kombucha. Lo conseguí en la ciudad. La ciudad es Nueva York. ¿La ciudad de Nueva York? Haré una nota en un libro. Libro de notas. ¡Una funda para teléfono! Es para un nuevo iPhone. No hay botones y la cámara solo te ve a ti. Es literalmente una cosa inútil. ¿Qué hay de mi regalo? Mira, tiene un pequeño sombrero de paja que cae sobre sus orejas. Le di a un juguete. ¿Viene con un pañal? Oh, por Dios. Estoy riendo tanto que no puedo ni respirar. Pues son niñas. ¿Te da bruciador? ¿O removedor? ¿Qué es lo que despacha? ¿Cómo es el maquillaje? Pero te gusta. ¿O no, Adi? Pues es un juguete, ¿no? Son niñas. Pusimos de jugar con juguetes. Es adorable. No sé cuál es el problema. Para una bebita. ¡Qué mala! ¡Qué malvada! Deleite del marinero. Lisa. Te escucho mal, hija. ¿Qué tal la fiesta? No es divertida. No quiero quedarme. Quiero ir a casa. Es divertida. No quiero ir a casa. ¡Gracias por la actualización! ¿Cómo está Lisa? Divirtiéndose y no quiere ir a casa. Se oye divertido. No entiendes. Ven ahora. Tienes razón. Papá entiende por completo. ¿Es lo que hacen los papás? No entregado. Estoy atrapada. Toda la noche. Con ellas. Le tiró su juguete que le dio de corazón. Qué niñas tan más feas. Ni el teléfono quiera Lisa. Ni su teléfono la quiere. ¿Cómo que canceló la imitadora de Taylor Swift? ¿A quién le van a lanzar cupcakes las niñas? Por fin. Eres la única adulta aquí. Quiero irme a casa. ¿Puedes ayudarme? Claro. Esta pijamada necesita un compromiso al cien por ciento. No puedo volver a trabajar en camarones buba gump. ¡No son camarones! ¿Nano? Oigan señoritas. ¿Quién quiere visitar el laboratorio de perfumes e iniciar su propio imperio? ¿Qué estás usando? ¿Desesperación por abuela sedienta? Tengo 26. Qué chicas tan más malas. Veamos la nueva temporada de Gracias a Dios estoy muerto. Esa serie es literalmente masiva. El funeral de Leandra está en mi lista de pendientes. No se me permite ver ese programa porque idealiza la falta de corrección. Vas a estar bien. Solo cierra los ojos. Advertencia. Esto no es adecuado para adolescentes. Ya entendimos. Este programa es increíble. Sí, no para adolescentes. No es para... Adolescentes. Ahora que se ha ido, por mi es popular. Por mi es popular. Invitaré a su fantasma al baile. Alguien va a volverse viral. Los videos de bebés son super populares. Qué chicas tan más feas. No Que chicas tan más feas Mientras ellos se divierten No Creo que así no funciona ¿Qué estás haciendo? Me recuerdo un video que se hizo viral en TikTok Que muchas señoras salieron Y es que solo una niña Y él se la llevó al escenario Ella ya estaba grande Una que traía un vestido verde Y bailó con un... ¿Qué? Estás al baño de los proveedores Este retrete japonés Es la primera voz amable que he oído toda la noche Adi, ¿por qué me invitaste a esta fiesta? ¿Solo para torturarme? Está bien Te diré la verdad Te invité porque las otras chicas Siempre son malas conmigo Pero luego fueron malas contigo Y me dejaron unirme a ellas Gracias por hacer este el mejor cumpleaños Espera No Es horrible Sí No ¿No lo ves? La próxima vez lleva a una Lisa Alguien de un campamento O un club de ciencias O lo que sea Y luego Nos pondremos en su contra Y tú serás parte del grupo No, no No Tú no puedes ser así en realidad Déjame blanquear tus dientes, Lisa Tengo tiras ¡Tiras, Lisa! ¡Lisa, vuélvete! ¡Tengo tiras blanqueadoras! ¡Qué miedo! ¡Qué chica tan más loca! ¡Qué chica tan loca! ¡Y es el viejo Apolis 500! ¡Qué miedo! ¡Qué con ella, eh! Pero derrapó en la fisura del muerto Abuelo, soy Lisa Necesito tu ayuda ¿Qué te pasa, perdedora? ¿Un caballo te arrancó la cabeza Y ahora lloras descabezada? ¡Te lo dije! Las niñas en esta fiesta son malas Y no hay nadie que me ayude Y quiero volver a casa Ay, me encantaría ayudar Pero tú me deshermanaste Ahora solo soy un extraño Que magnetizó tu saxofón ¿Qué? Por favor, adentro de ti Hay una chispa de conexión entre nosotros Soy yo quien te pide que Revivas esa chispa Llámame y dilo en forma normal Sácame de aquí Miren, la extraña habla con un teléfono Los teléfonos son para mirarse Extraña Barb, me quitan mi teléfono Son más malas que tú ¿Tú eres Juan sin propina? Solo conduzca Así que, Juan, ¿a dónde ias esta noche? A la dirección anotada Me agradas, Juan Es claro que te sientes cómodo En tu propia piel ¿Te ofrezco agua con gas A temperatura ambiente? Solicite que sin conversación Sí, no es Califícame Oye Dame eso Este teléfono fue hecho por Subway Mi papá comió mil sándwiches de 30 centímetros por eso Oye No, es tu teléfono No coquetes con mi esposa, pirata cantante Wow, ¿la chica detrás de la de cabello azul es tu esposa? Bien hecho, gordo Ah, claro Me quitaré de en medio Esto es por no coquetear con mi esposa ¡La lista de canciones! Las letras estaban ahí ¿Qué canciones no sabemos? Sin bebida, esto solo es un crucero Oye, ¿mataste la música? Piel ambiente Hora de muerte, 10.13 pm No, es que sí lo arruinó Pero, o sea, es que sí lo arruinaste Ambiente de puestos No, su teléfono Gracias, gracias, gracias Ahora salgamos de aquí antes de que se den cuenta Esta pijamada no ha terminado No, ya terminó Cuando nos vayamos, termina No vine aquí a rescatarte Si corres ahora, jamás dejarás de correr ¿De qué hablas? Hay un regalo que debes darles a esas niñas ricas Venganza ¿Venganza? Pese roms, popó de la fiesta Venganza Sí, venganza Bueno, al menos tiene ese toque malvado, ¿sabes? La lista todavía Está bien, claro Venganza Claro, puedo hacerlo ¿Qué hago? No puedo decir que La venganza solo puede venir del odio en tu propio corazón Odio Odio Pero ella no odia, ella ama a los ponis Si las haces bien ajustadas, es un estiramiento facial Ay, mira eso, parezco de seis años Tiene seis años, ¿no? Creo que tiene seis años Ya sé ¿Qué le pasa a esas niñas? ¿Qué le pasa a esas niñas? Mamá Hola, mamá Vi que llamaste varias veces Muchas veces ¿Todo está bien, Lisa? Sí, todo bien Te quiero Adiós Al menos se está divirtiendo Sí Tu disturbio de Mozart Le ha arruinado mi bebida con especias de Arrakin Así es Una queja con dos referencias Mi esposa y yo estuvimos esperando esto durante meses Y arruinaste nuestros planes Sí Sí, sí, sí ¿Planes? Sí, a todos nos encanta hacer planes, ¿no? Cena y una película, karaoke de parejas Noche de juego donde los anfitriones solo tratan de vender algo Estamos tan ansiosos por salir de la casa ¿Por qué? ¿Para hacer fila para que nos tomen una foto sosteniendo un bigote en un palito? Y todos esos planes mágicos se supone que llevan al romance Pero cuando llegas a casa Te sientes cansado y asqueroso y con mil años de edad Así que haces planes para otra noche Y otra Y el ciclo continúa Hasta que la única vez que tocas a tu esposa Es cuando no notas que está en el retrete a las 4 am Y te sientas sobre ella ¿A quién le ha pasado eso? Sería raro, ¿no? Es como que te sientas arriba de ella, imagínate Y lo sueltas No, qué intenso Qué intenso Les salvé la vida Ahora regresen a sus casas Y no vuelvan a hacer ningún plan Andy Se despertaron Esa extraña cabeza de huevo arruinó nuestro cabello Nos parecemos a ella Descuida, tengo un auto esperando ¿Un pasajero en el aeropuerto cuando el precio es alto? Adiós, impresora de punto O la impresora de inyección de tinta Por aquí ¿Le dan miedo a los caballos o qué? Tú adelántate Tú no odias a los caballos Les tienes miedo No es verdad Solo odio cualquier animal que trabaja con policías Miedoso Ninguna criatura debe ser tan querida No me dejaste rendirme cuando estaba asustada Así que te ayudaré a ver que esta majestuosa criatura Tiene un alma gentil No detrás de ella Te maquiará la cara Eso tiene razones Y nunca se paren atrás de un caballo De un burro De una vaca Nunca Porque te van a meter un patadón Que te vas a reiniciar Te va a regresar hasta los años 2000 Créeme Créeme que sí Vamos a destruirte en Instagram, TikTok y Postmates Serás una proscrita y tendrás que comprar tu propio sushi No hay wifi Tu caballo tiene internet móvil, Addison Addison ¿Puedo hablar con Addie? ¿Mi amiga del libro? Tengo que ser Addison Addie es solo una niñita ¿No recuerdas cuando leímos esto? Solo éramos niñas Compartiendo algo que amábamos Addison Está tratando de influenciarte Y ni siquiera lo está monetizando Ya no decidí Voy a destruir su casa La mañana de Navidad Que chica sea más fea ¿Qué extraña no te moleste? ¿Una gomita clono? ¿Pin? Sé la niña que yo sé que eres Que chica tan más feas Olor al libro viejo Ay, alguien se limpió con las hojas Deja de sostener un libro, Addison Actúas como una extraña Mi nombre es Addie Chica mala Ven con nosotros Ya no hay nada aquí para ti Es mi casa Con mis cosas Ah, claro, claro Bueno, de acuerdo Tal vez te vea en la biblioteca ¿Lisa? También es su caballo, ¿sabes? Tú fuiste mi mejor regalo Addison ¿Acaso te volviste loca? Netflix debería ser una serie sobre tu vida social Porque acaba de suicidarse Ella es tan mala Yo quiero ser su amiga Literalmente También era su caballo También era el caballo de Addie Y se lo llevó como cena De verdad Amigos, espero que les haya gustado mucho Estos dos capítulos del día de hoy Uno fue nuevo Y el otro ya fue un capítulo Que subí hace como dos años Más o menos Un año y medio por ahí Y lo volví a traer Para volverse a compartirlo Porque antes lo subían dos partes Y ahora ya lo subo completo Así que espero que les haya gustado mucho Estos dos capítulos Si les gustó Entonces deja tu like Deja tu like en este video Comparte con tus amigos Estos capítulos Porque son nuevos Suscríbete al canal Para llegar a medio millón pronto Y nos vemos en un próximo capítulo Adiós